A veces ellos se paran en los paraderos y no permiten que las empresas formales suban sus pasajeros. Y ellos están más con los informales, están subiendo los informales. Y no permiten que los pasajeros suban a las empresas formales. Ah, caramba, o sea, les impiden. Sí, les impiden, y les amenazan, y les amenazan en las rutas. Entonces, es un poco complicado también para ellos, porque imagínate, si nosotros mismos, los inspectores son amenazados cuando fiscalizamos el transporte informal. Hemos tenido problemas, hasta con armas les amenazan a mis inspectores. Por decirte que a veces cuando estamos en carretera, en la pista, los carros informales quieren hasta atropellarlos. Si no está la policía, a veces quieren ir encima de los inspectores. Ya hemos tenido una oportunidad, han estado trayendo carros informales para el depósito. Los han interceptado con armas, les han amenazado, han roto la luna del vehículo, y les han citado un vehículo que estábamos llevando al depósito. Entonces, ya es tema de la información, ya se vuelve un tema delincuencial, ¿no? Y nosotros también tenemos que ver por la policía. O sea, ustedes han detenido unidades vehiculares. Yo pienso que sí deben hacer un trabajo, hay una entidad de la policía en la cual es un trabajo como encubiertos, ¿no? Porque ya definitivamente esto es una mafia. El cobro de cupos, las amenazas, los transportistas ya vienen siendo una organización, ¿no? Y esto ya no es una simple denuncia.